¡Suscríbete al canal! 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 porque no es que él tenga ese apellido ellos se sintieron ofendidos y como este programa es plural aquí se le da el derecho a réplica a todos aquellos que se sientan agraviados por la participación de uno de nuestros invitados y se le da el derecho a réplica en unos minutos ellos van a contestar lo tendremos, muchísimas gracias en máster, vamos a la pausa no, el video primero a máster que no tiene el video de el nombramiento más sonado esa es parte del discurso muy interesante creo que uno de los discursos más vistos y escuchados la conducta de vista, escuchar y sentida es decir todo el mundo atento a lo... que declaró a Danilo padre de la democracia ahí lo dijo una declaración no, 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 no no lo escuché una pregunta, si tú ves ahora mismo la foto del nuevo presidente junto a la de Danilo lo doy con la banda ¿a quién tú ves como presidente ahora? no, porque eso es una indicación ah, la precesión ahora cambió no, pero lógico porque ya tú lo sabes ¿por qué cambió la precesión? porque el presidente es... sí, pero tú lo puedes poner a un niño y hacer la prueba y verás que te dicen que Luis es presidente ya ¿por qué? ya no sé ustedes lo que estudian de psicología sabrán y mira acá ¿cómo te cae el nombramiento de la magistrada Miriam Germán? ¿cómo te cae? bien ¿te cae bien? ¿tú estás de acuerdo? sí, claro si tú estás de acuerdo con la campaña mediática de los comunicadores del estómago y de la manipulación ¿tú estás de acuerdo que un gobierno se deje manipular y nombre a un funcionario porque la opinión de tres gentes dice que es la que va? no sabía que había sido así yo lo veo bien las razones por las que lo hayan hecho es otra cosa tú lo ves bien y una pregunta ¿por qué ella llegó con Jenny Berenice? ¿qué tú crees que pasó ahí? ayúdame ella es... adjunta sí, pero ¿por qué Miriam llega junto a... ¿por qué llegaron juntas las dos? ah, no sé ¿te ayudo? ok ¿qué te puedo decir? bueno, cuando le ofrecen a Miriam la procuraduría yo te puedo decir que Miriam fue la que pidió a Jenny Berenice tú me puedes decir y por eso las dos llegaron juntas ahora yo te pregunto ¿no es Jenny Berenice esa que embargó un medio de comunicación mandada por el gobierno de Danilo Medina? corrígeme a ver si estoy equivocado no tengo el dato no tienes el dato no tienes el dato ¿no te acuerdas que se retiraron por avión, helicóptero, por los enyates, barco, los UA, marina de guerra y fueron al medio que está allá en la tiradentes a Guillermo Gómez a Guillermito Gómez a Guillermo Gómez que lo sacaron con una grúa levantada, lo rompieron todo una pregunta, ¿de quién ella recibió orden? ayúdame a ver porque aquí queremos tapar el sol con una sola mano si, esa Jenny Berenice que llegan ahora porque un grupo de comunicadores dice que debe ir Jenny y Miriam ah no sé, no sé y Miriam Germano fue la que le dijo al procurador ella siendo jueza y supuestamente los poderes son independientes y ella le dice al procurador ese pendiente está mal hecho ¿tú no estás para eso como jueza? o los jueces no hablan por sentencia ayúdame, tú que sabes más de leyes que yo entonces los jueces hablan con sentencia entre abogados te vea no, no, yo te pregunto no, no, yo no voy a opinar sobre eso tenemos la magistrada nombrada eso es lo bueno los que querían pan y circo lo pueden tener ella dijo que no vino a vengarse o sea que cualquier una pregunta cualquier decisión que ella tome con su archienemigo no es producto de la venganza sino de que es de la ley y esos que querían el pan y circo y debe continuar porque está en los tribunales el caso de Ebrecht ayúdame ahí también que tú conoces ese tema más que yo ¿qué va a hacer la procuradora ahora? ella como procuradora para someter para someter un expediente no, mira, mira que lo que pasa lo que pasa es que ella cuando ella se inhibió y dijo que no o que dijo realmente no se inhibió ella dijo que arreglar que estaba mal hecho que no paraste pero eso era como nueza ahora como como persecutora sí, sí, ahora es otro rol sí, explícame, ayúdame es otro rol es totalmente diferente ahora ella no va a ser jueza ella va a presentar pruebas de ilícitos y el juez es el que va a determinar si sí o si no pero ¿qué ella va a presentar? explícame porque si las pruebas están ahí las pruebas ella dijo yo te puedo invitar a que le extiendas una invitación a la magistrada para que ella compare títulos del interrogatorio porque yo no soy ella yo no sé una pregunta ¿se quedó el pelé de vacío ahora que se fue Félix Bautista para la fuerza del pueblo? yo he puesto yo he puesto a disposición del partido la presidencia de mi intermedio sí, pero entrégalo firmado entrégalo entrégalo firmado no, porque es con una condición es con una condición ¿y cuál es la condición que tú pones? la condición que yo pongo es que todos los dirigentes renunciemos y le demos paso a la nueva generación sí, pero que perdón, perdón es que tú no puedes llevar un asunto individual sí, tú lo haces tú pero tú no puedes motivar a los otros acuérdate que no primero es individual entonces, esa forma individual tú y esa forma humilde para que se haga para que se haga colectiva no, no porque acuérdate que los dirigentes hacen la cosa colectiva cuando van a buscar ahora no, ahora cada quien lo hace de forma individual ok yo lo pensaré ahora lo voy a pensar claro te están esperando tu amigo en la fuerza del pueblo no, no tengo no tengo planes de ir a la fuerza pero no, yo dije que te están esperando tu amigo ah, pero no tengo yo tengo amigos en todos los partidos no, y tienes muchos amigos en el PRM en todos los partidos no, no, en el PRM en el PRM y en todos los partidos en todos yo no tengo enemigos políticos en el PLB ¿te quedan? ¿amigos? sí muchos pero es que en el PLB no queda nadie ah, bueno pues entonces pues me quedan pocos eso es pero me quedan tú le ves un futuro un PLB tengo más amigos en el PRM eso es verdad si tú fueras a tirar una monedita ¿para cuál te vas? ¿el verde o para el azul? yo no a mí no me gustan los juegos de azar no, no dije dije ¿qué color te gusta más? ¿el verde o el azul? mira nosotros tenemos los comunitarios vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa el cuento tú me estás tirando siempre para acá ¿cuándo regresemos con los comunitarios? a responder a Popó que los ofendió ¿pero qué? ¿por qué Rodríguez no los ofendió? ah bueno ¿y lo dirán? máster cuando pueda la pausa por favor muy buenas noches en este instante inicia el mejor programa de todos los miércoles Nocturnal 2.29 entrevistas comentarios y todo el acontecer nacional en un solo programa por 849 Alcarrizos Estudio Estamos de regreso nueva vez esta vez en pausa en pausa tranquilo que ya nos pusimos de acuerdo Neno y yo ya ya no me va a atacar tanto no, 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 no no se te puede dar cabida que de una vez ya he a los entrevistados ahora señores miren con nosotros están Lorenzo Aracena Aracena Mateo no, no Lorenzo Aracena Mateo y Pichardo que en su momento en una de las comparecencias que tuvo Miguel Rodríguez Popó dijo que los empresarios que los comunitarios salvo algunas excepciones eran todos unos empresarios no, no unos bandidos aunque algunos no son bandidos y que otros son empresarios enganchados a comunitarios ok ok enganchados ok bandidos nosotros estamos delante de cuatro comunitarios que yo ahora después de las declaraciones de Popó no se si ustedes son o enganchados o bandidos o empresarios o empresarios lo primero que a mí me gustaría es que ustedes primero me definan que es un comunitario y puede ser un comunitario miembro de un partido político esa es la pregunta yo tengo en serio pregunto pregunto pero perfecto yo quiero responderle esa pregunta que le parece ¿cómo te está Mateo? bien gracias a Dios siempre activo en los grupos gracias gracias bien mi nombre es Juan Mateo para el que no me conoce un comunitario es aquel que tiene el bien común para todo pero un comunitario también es una persona que vive dentro de una comunidad con reglas un comunitario es un comunista no, no, no un comunista bueno podríamos decir pero realmente el comunitario es una persona que procura y busca el bien del colectivo y de lo demás y también vive dentro de normas y reglas para todo hay reglas y entendemos que un comunitario también tiene que estar sujeto a reglas y es una de las que también dinamiza y orienta procura impulsar la educación promover los valores integrales sociales es una persona que procura estar siempre motivando el bienestar de los demás ok Virgilio y un comunitario puede ser miembro de un partido político claro que si porque no un comunitario es un ciudadano común un comunitario es igual que la famosa denominada sociedad civil pero cuando tu revisas sociedad civil quienes son son los ciudadanos somos todos entonces el que yo sea comunitario sea aquel no implica que no tenga el derecho como ciudadano a pertenecer a una organización política no le quita ningún tipo de mérito cuando tu te haces miembro de un partido político tu dejas de ser imparcial para ser parcial no necesariamente no 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 porque ahí entra lo que tiene que ver con la la dignidad del ser humano la dignidad del hombre y Moreta yo creo que realmente estamos equivocados en esa visión el día pasado también escuché esa parte yo conscientemente considero y avalo que los mejores representantes de la comunidad el político de ser comunitario un ejemplo de la actualidad nosotros tenemos diferentes personas que legislan y que a favor de la comunidad pero hoy los tenemos renunciando porque ellos fueron a procurar sus intereses tu te imaginas a mi Mateo a mi lo que me gustaría no no pero déjame explicarte esa parte porque me interesa eso a mi lo que me gustaría de ahí es que ustedes primero me definan qué es un miembro de un partido qué implica juramentarse en un partido y qué implica ser comunitario